Muchas gracias por la exagerada presentación. Aquí somos todos iguales, así que me saco esa ropa exuberante. Y por lo tanto, como somos todos iguales, quiero partir no con la charla misma, sino con un concepto que en verdad tuve la intención de intervenir en la sesión pasada para exponerlo, pero dije no, mejor lo pongo al principio de la mía. No es un texto de estudio. La ingeniería se aprende en otros lugares. De modo que cuando creamos una norma es esencialmente variable. Aquí el cambio es la constante. Y suponer que porque tenemos una nueva norma hemos encontrado la panacea universal para el diseño de estructuras es hacer una suposición exagerada. Yo parto de ahí y en consecuencia me limitaré simplemente a ser un expositor de lo que la historia nos ha ido relatando hasta hoy día, en que tenemos disposiciones que han sido motivo de estudio como el que hemos tenido en la sesión anterior, pero de seis meses de duración, con concurrencia del orden entre 40 y 50 personas, y que se ha llegado a un consenso. Consenso no significa unanimidad necesariamente. Significa que la gente está dispuesta a sacrificar algunas cosas en beneficio de otras que las adquiere. Con la norma 433 del 96, modificada en 2009, se diseñaron muchísimos edificios y muchos de ellos funcionaron bien. Algunos fallaron. El sismo, como todos los sismos, nos da lecciones. Esas lecciones, los especialistas o los que tienen mayor formación por cualquiera de los caminos en los que se llega a esa excelencia, son aquellos encargados de rescatar esas lecciones y traducirlas en códigos, pero también traducirlas en proyectos educativos a través de educación continua o educación formal. Pero en el fondo no permitamos que la ingeniería se pueda hacer porque hay un software, porque también venden bisturí en la calle ahumada y nadie de ustedes va a hacer una operación de Appendicity porque compró un bisturí. El instrumento es una cosa y el conocimiento es otra. Lo que hay que lograr es la suma de los dos. El otro aspecto de carácter general que quería mencionar es que algún día la profesión tiene que reaccionar favorablemente en el sentido de que quienes estamos aquí reunidos hoy día somos los que estamos capacitados para diseñar un edificio. Y sin embargo, en la gran mayoría de los casos vemos flaquezas y debilidades frente al mandante, el que exige que se hagan las cosas que él quiere, en los tiempos que él quiere y a los costos que él quiere. Y ese es un sistema de tres ecuaciones con no sé cuántas incógnitas. Entonces, eso no tiene una solución única y cada cual se apega como puede el animal. Y eso es una verdad del porte de una catedral. Se mostraron ejemplos con los cuales yo comparto absolutamente las opiniones expresadas. Pero esos ejemplos no fueron inventados para esta charla. Esos son ejemplos que están presentes en una enorme cantidad de edificios en el país. Muchos de los cuales han sido calculados por los más destacados ingenieros chilenos. Que en su momento o tuvieron la debilidad o creyeron poder hacerlo. Y que en muchos de los casos funcionaron. De modo que estas lecciones que estamos aprendiendo ahora, capitalicémoslas en nuestro propio beneficio, que es por otra parte el beneficio de la sociedad. Es decir, si creemos que algo está malo, digámoslo. Plantémonos de frentón ante el mandante para hacerle ver que está equivocado. Hoy día tenemos una herramienta que no tuvo ese origen, no tuvo ese propósito original, que fue el revisor de cálculo. El revisor de cálculo es como el mediocampista. Ahora que somos tan buenos para el fútbol, podemos hablar del mediocampista. El tipo que pone la pausa. Cuando el mandante está exigiendo la entrega de un documento en plazos inadecuados, dice no, el revisor no me lo acepta. Y eso hasta ahora es una herramienta que estamos usando con cierto éxito. Ojalá no tengamos que usar resquicios legales para hacer valer el conocimiento y la aplicación de la norma en el desarrollo de los proyectos. Eso debe ser un plus que saquemos de este tipo de encuentros. Me alegra mucho la concurrencia, que vuelve a repetirse una vez más después de lo que hemos vivido recientemente en Santa Cruz, que tuvimos una concurrencia de este tamaño aproximadamente, quizá un poco más incluso, y de todos los encuentros durante seis meses en la discusión de la normativa que hoy día estamos presentando Fernando y yo. Bueno, esa mancomunión se ha visto a su vez plasmada por instituciones como HACICINA, la Asociación de Ingeniería Civil y Estructurales, que está dando un vuelco hacia posicionamiento formal de la ingeniería estructural y sísmica en el ámbito del mercado. Porque esto es un mercado, el mercado inmobiliario, en el cual nosotros somos una parte muy importante y depende de nosotros mismos si queremos que esa importancia prevalezca o desaparezca. En tal sentido, quise hacer este alcance ahora que me toca formalmente la exposición y señalar que lo que voy a exponer, o cuando llegue a lo que debo exponer, porque voy a partir con cosas anteriores, es lo que la comunidad que se reunió en este comité de la norma 433 para derogar el decreto 117 que estaba causando un entrabamiento, como dijo Fernando, y que ha sido, no, lo dijo Augusto, y que ha venido a desbloquearse en cierta medida con casos concretos presentados por numerosos ingenieros aquí presentes, en la mayoría de ellos, es el punto al cual quiero llegar. Pero el presente tiene siempre una historia, y en lo que es hoy es presente, en un tiempo más va a ser historia, porque como dije, el cambio es permanente y lo que hoy día tenemos nos destraba, pero las investigaciones con las lecciones que aún resta por sacar del sismo del 27 de febrero de 2010, nos van a modificar muchos aspectos, y nos haría extrañar que en un lapso relativamente corto en términos cosmológicos, o sea, tal vez dos, tres, cinco años, tengamos una norma que sea diferente. De modo que me parece importante revivir la historia normativa sísmica chilena en forma sucinta, y aprovecho para ello lo que presenté en el Congreso en Santa Cruz, que se llamó Réplicas, que fue muy exitoso, porque en verdad si tuviera que escribirlo de nuevo, escribiría lo mismo, así que no tiene mucho sentido que lo haga de nuevo. Antes de 1950 se hacían edificios, y alguien dijo, bueno, estimemos en un 12% el corte basal, pero asignemos un 12% de aceleración a las masas de cada piso, y se tenían figuras como la que se ilustra en la pantalla. Ustedes ven fuerzas que son el 12% del peso de cada piso, probablemente si los pesos de cada piso fueran todos iguales, la resultante del esfuerzo de corte estaría a la mitad de la altura, y tendríamos un momento que sería Q por H medios, en que fue el 12% del peso total. Posteriormente, el avance del conocimiento, porque muchas de estas cosas sabían, pero como no se podían hacer, lo más que teníamos era una regla de cálculo, no había ni siquiera una calculadora, es decir, había calculadora de molinillo, pero era más rápido la regla de cálculo, hasta que aparece la calculadora electrónica, empieza la teoría a aproximarse a lo que ya se sabía, que es una forma de vibrar, y se entra a una forma triangular invertida, cosa que rige en la década de los 50. Se iguala de todas maneras el corte basado al 12%, en ausencia de mayores conocimientos, y desde luego, nuevamente, si los pesos de cada piso fueran exactamente los mismos, la resultante estaría a dos tercios de la altura, es decir, ya subiríamos del 50 al 67%, lo que va significando que para el mismo corte basal tenemos un momento volcante, que es bastante más grande que el del supuesto original. Por los años 50, en la segunda mitad de los años 50, ya la computación digital empieza a ser efectivamente un instrumento utilizable, de modo que se cambia ahora y se supone que la forma del primer modo es mucho más aproximada a una parábola que a un triángulo invertido. Y nuevamente, manteniendo el 12% del corte basal, se escribe la expresión de la ley de aceleraciones por piso como un factor que sigue una ley parabólica por el peso del piso, completando un 12% del corte basal. En este caso, la resultante queda a tres cuartos de la base. O sea, nuevamente tenemos un incremento. 0,5, 0,67, tres cuartos. La segunda mitad de la década de los 60, ya contábamos con el computador 360 en la Universidad de Chile, había un IBM 1301 en Enami, en la Universidad de Concepción, la Universidad Católica tenía un IBM 1401, todos ellos computadores de capacidades que se llenaban con una carta en Word que ustedes escriben hoy día. Pero se hacían milagros. Había lenguajes simbólicos como el Fortran, desde luego, el Algol, el PL1 y muchos otros. Entonces ya había menos razón para no considerar que una forma de vibrar es una de las tantas formas de vibrar que tiene una estructura y surgen los criterios de superposición modal espectral, limitados a tres modos, pero, y se crea la primera norma provisoria, por lo cual no es reconocida oficialmente como la primera norma sísmica chilena, que se llamó 433-P.68, la P obviamente por provisorio. Esta norma, sin embargo, retiene todas las características fundamentales que dan lugar posteriormente a la norma 72, como por ejemplo su espectro. Defino un espectro A partido por G, igual a 0,1, K1, K2. Para un rango, o sea, ese es el plató, para un T menor que un cierto T sub cero, y luego una suerte de hipérbola, cuando T mayor que T sub cero. T es el periodo de vibración, y T cero es importante porque es un parámetro que se mide en segundos y que representa las características del suelo. Y se decía que 0,15 para roca o suelos firmes, 0,30 para suelos intermedios, y 0,90 para suelos blandos. Ya vemos acá una fuerte discrepancia en el T sub cero, o sea, la longitud del plató, cuando se trata de suelos tipo arena típica del ripio de Santiago, o ripio de Santiago, perdón, y los suelos granulares sueltos. Pero hay dos factores, K1 y K2, en la expresión anterior, que son relativos al uso del edificio uno de ellos y a la forma estructural del otro. Que tienen variaciones desde 0,8 a 1,2, ambos factores. De manera tal que, si ustedes ven en la última línea, si tomamos el menor de los casos, K1 igual K2 igual 0,8, completamos un 3,84% del peso como corte mínimo, y si tomamos la situación más mayorada, con 1,2, tenemos 8,64% del mínimo. Valores que no son muy distintos a los que da la normativa 4,3,96, cuando hablamos de zona 1, 2 o 3, y que son 0,2, 0,3 y 0,4, los valores de A partido por G, y que van a reflejarse en el corte mínimo de una manera muy similar a esta. Para el Ripio de Santiago tendríamos un 5%, para la zona costera tendríamos 6,67%, y para la zona más próxima a la cordillera tendríamos 0,4, si no me equivoco. Vuelvo un poco atrás. Se crea la regla de combinación modal espectral como una exageración, porque es el promedio entre el mayor valor posible que es la suma de los absolutos y el valor más probable que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. La segunda parte, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, era el código americano, pero se consideró que en Estados Unidos las estructuras eran más dúctiles, eran tipo marco, por lo tanto se tomaba esa segunda parte, y aquí teníamos edificios tipo muro. Por consiguiente, se consideró que era muy baja la cota que establecía la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que era muy alta la suma de los valores máximos posibles, porque es una suposición de sincronía total de los modos de vibrar, de modo que todos los modos producían el máximo en el mismo instante, y se tomó el promedio de ambos, lo cual fue bastante exagerado, y dio motivo a posteriores rectificaciones. Se acepta el análisis independiente de la rotación, es decir, solamente traslación, y se corrige ese análisis mediante un momento torsor que tiene dos componentes. Una primera, que es por la excentricidad natural de la estructura, que sería la torsión propia, y una segunda, por una excentricidad accidental, que prevalece. Si uno desarrolla ese cuadrado, y lo hago como un ejercicio previo, algo que vamos a ver más adelante, tendríamos que la torsión propia, el factor 1,5 es por la amplificación dinámica de los fenómenos de excentricidad. Si uno desarrolla este paréntesis, tendríamos que la torsión propia es 1,5, el corte por la excentricidad natural, y el 1,5 por 0,033 da el 5% que está en todas las normas que hemos aplicado hasta la fecha. Esto se suponía agregado al efecto de distribución sísmica por mera rigidez, suponiendo que los movimientos son tipo tándem. El análisis tenía limitaciones muy interesantes. Dice que el momento torsor no puede exceder en cuanto a esfuerzo sobre cualquier elemento lo que la distribución por traslación origina. Es decir, si tenemos que un muro toma 50 toneladas y por momento torsor hay 75 que agregar, hay que cambiar el diseño. Porque no podemos tener una estructura vulnerable a la torsión de modo tal que el incremento por torsión supere al desarrollo por traslación. fenómeno que hoy día en términos más modernos lo expresamos con el 2 por mil del desplazamiento de los centros de masa más un agregado del 1 por mil en los bordes. Puede que los números sean diferentes pero los conceptos involucrados son exactamente los mismos. Y por otra parte, si el momento torsor resta a la fuerza que es distribuida por meras rigideces se admite solamente restar la mitad de su efecto. Es decir, son órdenes de control que permiten validar este procedimiento. Esto ya lo mostré. El esfuerzo corto como dije era 6% K1 K2 por P y ya expresé que valores existían pero hay una nueva condición que parece anticuada a nuestros ojos pero tiene su razón de ser. Dice en ninguno me estoy refiriendo a esta. En ninguno de los niveles las solicitaciones sísmicas de cálculo podrán ser inferiores al 60% de las que corresponderían a las fuerzas calculadas según el método estático de análisis. Uno se preguntaba y yo me preguntaba me tocó trabajar con esta no, no, por supuesto. ¿Qué sentido tiene haber hecho un esfuerzo tan gigantesco hacer un análisis dinámico? Estoy hablando del año 68. La hora de computación en el IBM 360 costaba 600 dólares pero era la hora medida por reloj desde que uno entraba hasta que uno salía. O sea, valía lo mismo lo que procesaba el computador que el tiempo que uno se demoraba en poner la tarjeta. El cálculo de valores y vectores propios de una estructura de 20 pisos o 22 como las torres San Borja se demoraba tres cuartos de hora en ese computador o sea casi 500 dólares. El sueldo mío era 150 dólares creo. De manera que ustedes podrán comprender que cometer una equivocación al poner las tarjetas al revés que pasaba muy seguido era de un costo inverosímil. Pero uno se decía ¿qué sentido tiene hacer este tremendo esfuerzo de análisis dinámico si estoy limitado al 60%? Y lo que prevalece ahí es un concepto que también observamos hoy día es decir señores yo he calibrado esto en un cierto rango pero no le puedo dar validez más allá de ese rango entonces si esto que yo desconozco con lo cual estoy investigando estoy intentando algo me está dando que hay valores 30% lo que daría el método estático yo digo no protejamos la estructura yo siempre la calculé bien con los métodos estáticos no me baje el 60% y hoy día lo vemos en el corte máximo que establece la norma ¿por qué? porque esto fue calibrado con el sismo del 72 en un edificio hipotético en Viña del Mar de 10 pisos suelo 3 zona 3 Pedro Hidalgo hizo ese estudio y de ahí se dedujeron las expresiones que siguen siendo válidas hasta el día de hoy pero Marcial Baeza recuerdo que hizo el alcance cuando se oficializó la norma del 93 había una disposición en relación al método estático que no estaba impuesta en el método dinámico y Marcial me recuerdo haberme dicho probablemente se lo olvidó porque igual que yo se nos olvidaba la mitad de las cosas que sabíamos pero te recordarás Marcial que me dijiste hay gente que está calculando los edificios de albañilería por el método dinámico porque no tiene que meterle las restricciones en el método estático fue así se encontraron los errores en la norma del 93 y se generó en la norma del 96 que vemos ahora que después del terremoto el 27 de febrero de 2010 creamos un decreto a mate caballo con un consenso a la fuerza pero con un entrabamiento generalizado a la industria inmobiliaria producto de tener normativas que originaban muros con espesores de un metro cincuenta armaduras gigantescas incrementos tremendos en los costos soluciones que no eran consistentes con la práctica nacional de las estructuras que no habían fallado de modo que lo que en aquella ocasión produjo esta catarsis que nos llevó a la creación de la norma versión 96 es lo que ha pasado ahora en un tiempo más corto de un año y que ha modificado los decretos 117 y 118 en los decretos 61 y 60 respectivamente rectificando aquellas cosas que estaban exageradas pero así como la norma del 96 la cambiamos en el 2009 la estamos cambiando ahora y la vamos a volver a cambiar en tiempo más las cosas van experimentando cambios porque cada vez vamos aplicando nuevos conocimientos que estamos adquiriendo se oficializa la norma del 72 cuando ya la versión provisoria del 68 demostró ser una versión consistente y se introducen algunas pequeñas modificaciones como por ejemplo el T sub 0 para roca que era 015 subió a 020 y la regla de combinación modal que estaba limitada a tres modos de vibrar lo cual no era tan erróneo porque al hacer un análisis solamente traslacional en los tres primeros modos tú acumulas una cantidad de masa importante pero esta nueva norma versión 72 establece compatibilidad simultánea de desplazamientos y giros en todos los pisos de modo que ahora por cada piso hay tres grados de libertad dos traslacionales y una rotación y es probable que con tres modos de vibrar tengamos uno en X uno en Y y uno en torsión y diseñar con tres modos sería un disparate entonces introduce la condición de que a lo menos tres modos posteriormente en la norma del 96 pero ya en la práctica mucho antes se introdujo el elemento adicional de juicio de que la masa equivalente que se acumulara totalizara un porcentaje significativo del peso total del edificio o de la masa total del edificio hoy día como ustedes bien saben trabajamos con un mínimo del 90% de masa equivalente lo cual da consistencia al empleo de método de superposición modal en el bien entendido que estamos reproduciendo toda la información vibratoria de la estructura en su respuesta frente a acciones dinámicas se indica la condición como ya señalé de compatibilidad de desplazamientos y giros se debe verificar que esta condición es efectiva vale decir que los diafragmas supuestos como diafragmas rígidos tengan la rigidez y resistencia necesarias como para que actúen como tales y en los pisos sin diafragmas se calculan los esfuerzos horizontales directamente que les correspondan la torsión como les dije antes desarrollé el paréntesis y ahora está la explicación de por qué lo desarrollé porque a la parte de la excentricidad propia no se le introduce cambios pero a la parte de la excentricidad accidental si se le introduce un cambio al incorporar un factor I sub K factor que se hace variar Z es la altura del nivel respecto a la base y H es la altura total cuando estamos arriba Z igual a H esto es 1 cuando estamos abajo que Z igual a 0 esto es 0.7 y esto nos da el momento torsor acumulado origen de enormes problemas para incorporar la torsión accidental en los procesos de análisis porque ocurre que por el factor de reducción al que estoy haciendo mención con el I sub K y por el hecho que aquí hay una sumatoria de las fuerzas por los anchos y multiplicado por supuesto por el 5% podemos tener en un momento dado un decremento una reducción en el momento acumulado entre un piso y el que está inmediatamente más abajo y como en los modelos de análisis estructural cualesquiera sea el software que empleemos uno puede poner momentos torsores en cada piso y no momentos torsores acumulados en los distintos pisos ocurrían cosas muy anómalas como por ejemplo tener 500 toneladas en el piso 1 numerando de arriba hacia abajo 600 en el que sigue menos 400 en el otro porque hubo una reducción y todo aquello parecía fuera de sentido común sin embargo perduró mucho tiempo hasta que se modificó esto en la norma del 96 con la expresión que rige actualmente y que ya veremos en breve la norma establece el módulo elasticidad dinámico lo fijan 19.000 raíz de r28 por otra parte no hace mención al módulo estático es una norma sísmica pero la norma hormigón establecía que el módulo estático del hormigón era 15.000 raíz de r28 de modo que había un reconocimiento implícito a una amplificación dinámica del módulo elasticidad del orden si no me equivoco de un 27% factor que permitió dar una lucha hace algunos años atrás que congregó a mucha gente en el colegio de ingenieros debido a que el Ministerio de Obras Públicas no permitió un módulo de elasticidad 19.000 raíz de r28 sino lo que establecía la CI que daba o sigue dando para el hormigón H30 me imagino algo así como 240.000 kilos por centímetro cuadrado en circunstancia que nosotros trabajábamos con 300.000 pero buscando la quinta pata al gato encontramos que en la CI había una disposición que hablaba de la rigidez obtenida por procedimientos comprobados y la norma del 96 estableció en uno de sus párrafos que hizo mención Fernando cuando hizo su exposición que las disposiciones que originan la filosofía de diseño de la norma 96 están amparadas en el buen comportamiento que tuvieron las estructuras diseñadas con la norma del 72 de modo que esa frase fue clave para señalar que la norma del 72 era un referente válido para poder utilizar rigideces establecidas en ella y con eso ha sido posible reinsertar para quienes así estiven que es razonable hacerlo por cierto los módulos dinámicos de elasticidad en ese tema hay mucha divergencia hay muchas opiniones cruzadas yo respeto la de mi profesor en Berkeley que era el profesor Paul Sia que dice que en ningún caso ese valor debe ser inferior a un 40% de incremento lo justifica se puede buscar en la literatura si a alguien le interesa Sia es ZIA por si alguien tiene interés en aquello la norma 433 oficial 96 no menciona la 93 porque es lo mismo con la corrección de los errores establece tres niveles que no es propio llamar los niveles de performance o de comportamiento porque no están definidos como tales de desempeño perdón pero en el rigor lo que dice que para un sismo moderado no debe pasar nada que para un sismo fuerte debe haber una incursión moderada en el rango no lineal y que para sismo severo puede haber daño pero no colapso y ahí está la frase a la cual aludí recientemente que es lo que permitió validar la norma del 72 como referente para los efectos de los módulos elásticos clasificó las estructuras en categorías A, B, C y D en función de su distinta importancia con respecto a la protección de la vida que es el criterio fundamental de la norma del 96 y clasificó los suelos en cuatro categorías esencialmente en función de la velocidad de propagación de las ondas de corte de aquí se generaron espectros se sonificó el país perdón y se generaron espectros por todos ustedes conocidos que dicho sea de paso son los mismos más un factorcillo que los amplifica los que quedaron en el decreto 61 y que si ustedes los aplican a suelo uno dos y tres porque en suelo cuatro por lo menos nosotros jamás hicimos alguno nos negamos si llegaba alguno pero entre suelo dos y tres en particular había una discrepancia gigantesca en los espectros faltó un suelo intermedio cosa que viene a resolver el decreto 61 ahora y que no había resuelto el decreto 117 yo creo que Cristian Ledesma que me va a acompañar después junto a Rafael si no me equivoco y René en el foro que vendrá a continuación de mi presentación podrá ahondar mucho sobre el tema suelo que en mi opinión tuvo una importancia fundamental en el desempeño de las estructuras que exhibieron daño están definidos los parámetros se establece un amortiguamiento modal uniforme de 5% y se establece el concepto de la masa equivalente acumulada no inferior al 90% de la masa total del edificio se cambia la regla combinación modal y se establece la regla CQC que es combinación cuadrática completa desarrollada por Dirk Currigan junto con Claff en Estados Unidos y que tiene algunos bemoles por defecto que en algunos casos se ha comprobado que esto da como el 90% de los valores experimentales pero en general está en torno al 100% y esto la propiedad más importante de la regla CQC que dicho sea de paso si los modos tuvieran todo el mismo signo y fueran del mismo periodo el ro subij que aparece ahí que es el componente que acopla las respuestas modales sería unitario y esto es lo mismo que la raíz cuadrada la suma los cuadrados pero el gran efecto de esta expresión es que permite restar componentes que van en sentido contrario en circunstancia que la raíz cuadrada la suma los cuadrados siempre sumaba se establece una tabla con los distintos parámetros para categorías del edificio zonas sísmicas tipos de suelo y que son los parámetros que intervienen en las fórmulas que está el texto este material queda a disposición de todos ustedes por lo demás entiendo René que está en la página web de ICE todas las presentaciones del congreso y por cierto las pueden utilizar a libre disposición y a mí me parece útil por eso que lo vuelvo a repetir en esta ocasión comentar esta evolución normativa hasta el punto de hoy porque la historia conduce al presente y el presente no tiene ningún valor si uno no sabe la historia los factores de modificación de respuesta los cortes basales que ya indiqué con anterioridad que era sub cero g por p partido por seis multiplicado por el factor de importancia y que depende de la categoría del edificio pero si a sub cero es partido por g es cero dos que es el caso menos severo en la zona cordillerana esto es cero dos partido por seis es un tres por ciento si es Santiago o la zona central la banda central que a sub cero partido por g es cero tres esto da cinco por ciento y si es la zona costera que es cero cuatro da los dos tercios que es seis coma sesenta y siete por ciento o sea ustedes ven que los rangos se achicaron pero quedan cubiertos levemente por debajo y levemente por encima pues ya la disposición es del año sesenta y ocho hay un premio especial a los edificios que están diseñados con muro que es válido solamente para los esfuerzos y no para los desplazamientos y en la tabla del tipo de suelo aparece el factor S que ahora revive con bastante importancia en el decreto sesenta y uno porque aparte de servir para determinar el coeficiente sísmico máximo que ustedes ven en función del valor R que es el factor de modificación de respuesta estático interviene el S para poder determinar cuál es ese corte máximo que uno pudiera opcionalmente utilizar el mínimo es obligatorio y este factor S va a tener mucha importancia en el decreto sesenta y uno las deformaciones aquí hay aportes sumamente significativos que ya comenté en primer lugar el dos por mil de la altura de entrepiso medido en los centros de gravedad el uno por mil adicional en los bordes hay problemas prácticos con estas dos expresiones sin embargo no obstante que conceptualmente son correctas en estricto rigor estos diferenciales de desplazamiento deben ser obtenidos usando superposición modal espectral es decir calcular los diferenciales entre pisos modalmente y luego mirar el resultado eso es un enredo o puede ser un lío de marca mayor pero tomando en consideración que los límites que se ha impuesto a estas condiciones de desplazamiento son bastante arbitrarios porque el dos por mil podría haber sido dos y medio o uno y medio y el uno por mil adicional en los bordes podría haber sido cero ocho o uno coma cuatro son números que se acogieron así como el cero treinta y cinco F prima C que podría haber sido cero cuarenta o cero veinticinco todo tiene la flexibilidad que nosotros queramos darle no son ecuaciones de la física que uno tiene que respetar no son valores necesariamente comprobables son cosas que tienen que ver con el criterio y con la experiencia acumulada de modo que mucha gente calcula estos valores en función de los resultados ya combinados sacan el desplazamiento en el centro de masa en un piso ocho lo propio en el piso nueve ambos valores por métodos de superposición modal espectral y luego dicen que el drift es la diferencia entre los dos lamentablemente esa fórmula va un poco por defecto porque está suponiendo que los dos niveles ocurren los valores máximos simultáneamente y basta que uno de ellos no sea máximo para que la diferencia aumente entonces la combinación modal espectral para el drift puede originarnos mayor demanda de desplazamiento de entrepiso que la simple utilización de los valores ya combinados ese es un tema que yo creo que vale la pena investigar probablemente alguno de ustedes se interese por hacerlo nosotros tenemos interés en la oficina en investigar qué efecto produce lo uno y lo otro y advertir en la medida que esto sea un resultado significativo y que convenga aclarar mediante una disposición adicional al contenido de la norma habla de la distancia al plano medianero o la separación de edificios que la limita a 1,5 centímetros como mínimo o a r esterisco tercios y esto ha cambiado nuevamente en el decreto 61 la torsión accidental se rectifica ese problema nefasto que mencioné antes de que había reversiones por el factor de acumulación y se establece ahora que la excentricidad varía en cada piso por lo tanto podemos calcular el momento torsor en cada piso fácilmente o directamente y lo fija en el 10% B Z partido por H de modo que cuando estamos en el tope el 10% cuando estamos en la base cero lo que da una media en la altura del 5% pero establece alternativas A y B la B es la que acabo de mencionar pero la alternativa A es aquella en que uno mueve el centro de masa en un 5% de la longitud de la planta en todos los pisos y en una misma dirección eso da resultados más bajos que el método estático equivalente que es el B pero es más complejo porque hay que hacer varios análisis el centro de masa se puede expresar a la derecha o a la izquierda arriba o abajo en general basta con hacer tres análisis uno con el centro de gravedad en su posición nominal uno con el desplazamiento hacia un lado en el sentido X por así llamarlo y otro con el desplazamiento hacia un lado en el sentido Y pero de todas maneras hay que trabajar con tres análisis y sacar una suerte envolvente de aquello lo cual inhibe muchas veces por los plazos por los costos y por los tiempos de computación involucrados hoy día los modelos de los edificios con los cuales estamos trabajando son sumamente sofisticados sobre todo si se toma en consideración el modelamiento de losas con un mallado de elementos finitos que no puede ser tan grueso porque complica a los muros que tendrían que tener compatibilidad o consistencia en el mallado con el mallado horizontal y que un modelo complejo de una estructura en altura puede implicar en un computador moderno de última generación 10 horas de proceso entonces si tenemos que hacerlo tres veces y si tenemos que ahorrar el riesgo que nos vamos a equivocar varias veces resulta que no dan muchas ganas de estar perdiendo 24 horas entre un proceso y otro con el computador prendido todo el tiempo para estudiar este fenómeno de modo que a lo mejor lo más sensato es usar las técnicas más simplificadas primero hasta que uno ya más o menos tiene certeza de la estructura y en ese instante cuando la estructura está definida con bastante grado de certeza aplicarle ya los procedimientos más exquisitos señala sin embargo que los efectos de la torsión accidental se pueden ignorar si el efecto en desplazamientos que produce con respecto al centro de masa en posiciones con respecto a la traslación por las fuerzas laterales es menor al 20% o sea si la torsión accidental no provoca incremento superior al 20% uno la puede ignorar debo decir que la torsión accidental siempre ha estado en el tapete muchos destacados profesores entre otros Arturo Arias proponía ya en aquellos años 90, 91, 92 cuando estudiábamos la norma que elimináramos la torsión accidental que usáramos un coeficiente amplificación de las fuerzas para tomar en cierta forma en cuenta ese factor accidental pero que no nos enredamos más con algo que no tenía muchos fundamentos por lo demás resulta muy interesante señalar que la torsión accidental tiene un origen en la normativa chilena que es absolutamente diferente al final da cuenta de ello supongo René Lagos que hizo la memoria conmigo en sus tiempos de estudiante sobre torsión accidental con un método teórico y que continuó a una memoria anterior de Alphagen no de Gastón Añeret el tema de la torsión accidental nace en el primer congreso chileno de ingeniería antisísmica del año 62 creo en que vino Neumark y lo que Neumark estudió fue la torsión que se produce en un edificio por el hecho de que el sismo llega a un borde del edificio y se propaga a lo largo del edificio porque tiene una velocidad de propagación entonces el edificio no está recibiendo una fuerza en el centro de masa sino que a lo largo del tiempo que se demora en pasar de un extremo al otro del edificio va provocando una torsión que él desarrolla en un análisis y determina que está entre el 5 y el 10% pero eso no es torsión accidental la torsión accidental es como lo define la STM recordará René que queda mal construida una zona tiene una tolerancia implícita la normativa que alguien está desplazando todos los equipos y maquinarias que hay en el edificio hacia un lado porque está haciendo aseo o reparaciones en el otro o sea factores efectivamente accidentales de todas maneras está acuñado y será motivo de normas futuras cómo se resuelve este tema que complica muchísimo el diseño sin aportar realmente en mi opinión en términos generales porque la normativa chilena no obstante no tener reguladas las singularidades que son nefastas nefastas pero tiene bien regulado el comportamiento global al establecer un corte mínimo como requisito norma única en el mundo que lo tiene y al establecer valores de desplazamiento en el centro de masa y en los bordes acotados a valores extremadamente bajos e importantes si uno respeta esas cosas y el edificio muestra satisfacerlas y tiene rigideces adecuadas yo hablo en general de tres factores fundamentales los factores de rigidez los factores de acoplamiento y los factores de utilidad y redundancia si uno tiene un edificio adecuada rigidez bajo acoplamiento con lo cual no hay amplificaciones dinámicas y adecuada de utilidad y redundancia es decir un número mínimo de elementos resistentes en cada dirección y además se cumplen con las especificaciones normativas es de alta probabilidad que el edificio sea muy sano y en esos casos creo que el uso de la torsión occidental es medio homeopática o sea aporta muy poco a la calidad del resultado que obtengamos el año 2009 se oficializan los cambios los primeros cambios en la norma del 96 pero que son esencialmente de forma salvo que se desvinculan a los materiales definitivamente el hormigón armado el acero se incluyen las combinaciones de carga que los indica acá hay un cambio de nomenclatura para adecuarse Jorge corrígeme si estoy equivocado para adecuarse a la a la nomenclatura internacional en vez de hablar de categorías A, B, C y D se cambia a 4, 3, 2, 1 para hacerlo conversar con las demás normas y lo que sí es importante en los alcances es que es una norma que aplica sólo a estructuras construidas con materiales que tienen normas propias con esto quedó fuera de la norma sísmica por ejemplo el adobe en la medida que no tenga norma propia llegó el terremoto que se tradujo en este decreto 117 que tiene fecha 5 de noviembre y que como decía mi amigo y socio Eduardo Santos ayer lo decía contigo ¿no? dijo que curioso dijo el 117 que salió malo se aprobó el 14 de febrero que es el día del amor y el decreto 61 que va a ser bueno el martes 13 yo creo que es es curiosa la deducción en todo caso ahí está la carátula del documento este documento redefine las cuatro categorías de suelo incorpora una quinta pero que no tiene ningún dato y exige que los o se reemplacen por i es decir no es esto o eso o aquello sino que esto y eso y aquello y ocurre que con esta clasificación prácticamente ningún edificio caía en la categoría 2 en tipo 2 y se iban directamente a tipo 3 recordemos que en la norma en 96 la velocidad de propagación de la onda de corte era mayor o igual que 400 metros por segundo y aquí pasó a 500 y con 2 a 3 la diferencia espectral es significativa y bueno los problemas que se producen son de todo tipo yo voy a saltarme las próximas transparencias porque se refieren a observaciones específicas de los suelos porque yo creo que en ese tema cristian que se viene aproximando ya la mesa porque ya de estar cachando que estoy a punto de terminar hay mucho que comentar y yo quiero que él comente en particular le dejé formular una pregunta para que él la conteste en relación particularmente a edificios bajos o de cualquier tipo relativamente económico en zonas inaccesibles por ejemplo hacer un un sondaje en Juan Fernández para construir una aposta que vale 5 millones de pesos cuesta 90 millones de pesos el traslado de la máquina entonces ¿cómo le podemos aplicar una norma a esos casos? bueno cristian te dejo la tarea para más rato las deformaciones este es un aporte sumamente importante y que se ha retenido completamente en la versión del 61 se mide el delta U que como ya explicó Fernando y como ya fue bastamente discutido por el panel y por las preguntas que se formularon se mide el desplazamiento de techo usando un factor 1.3 que amplifica al espectro de desplazamiento elástico pero no para el periodo teórico no agrietado sino para el periodo de la estructura donde hay agrietamiento del hormigón y pérdida de rigidez elástica del acero por fluencia o por cualquier otro motivo el 1.3 entiendo que obedece a diversos factores entre los cuales está contemplado la incorporación del resto de los modos de vibrar no sé exactamente qué otra explicación hay pero creo que por ahí va la cosa indica también el procedimiento 117 y que se respeta en el 61 que este sub agiego agrietado si es que no se incorpora en el modelo la estructura con reducción de rigidez se puede estimar uno y media veces el periodo no agrietado entonces efectivamente el uso de esta expresión es relativamente simple tal expresión amplia bastante conocida de cómo deriva el espectro de desplazamiento a partir del de aceleraciones la separación presenta niveles de mucho más severos que la norma 96 porque establece 5 centímetros como mínimo y dice que debe hacerse una interpolación lineal a partir del tabú en el techo hacia la base lo cual entiendo que en algunos casos estaba originando separaciones de cuerpos de un mismo edificio del horno de 30 a 40 centímetros lo cual en realidad transforma esto en dos edificios más que en dos cuerpos un mismo edificio eso ha sido rectificado en la versión 61 el espectro diseño tenía un fundamento teórico razonable pero tenía datos incompletos y a la fecha no muy creíbles porque no estaban asociados y todavía no lo están a una tipología de suelo específico donde fueron obtenidos pero era el espectro que se aplicaba una de las razones del cambio de este espectro por otro que es más irracional que este pero que es pragmático es que con este espectro en estructuras situadas en suelo tipo 2 se obtenían amplificaciones en momentos volcantes o perdón dicho resultantes del esfuerzo de corte que duplicaban los valores de los resultados de la norma del 96 es decir una altura resultante ¿cuánto era? cerca del 80% más o menos del 80% lo cual explica entre otras cosas y a lo mejor está bien eso explica entre otras cosas que si para un mismo corte basal tenemos un momento que es 80% más grande que el que nosotros suponíamos que existía explica las compresiones en la cabeza exagerada y daría luz a explicaciones más concretas sobre el tipo de fallas que son complementarias a las que ya han sido dadas de ausencia de confinamiento y de espesores muy bajos aquí hay una tabla donde se indicaban los valores de aquellos elementos aparece el decreto 61 como esto fue presentado en noviembre el número se lo puse a la fuerza cuando ya apareció firmado por el presidente de la república lo cual implicaba el trámite de contraloría y publicación en el diario oficial pero esto se suponía que sería como dice por ahí a mediados de diciembre creo sí por ahí dice y bueno el 13 de diciembre es más o menos medio de diciembre porque diciembre es un mes corto podríamos decir que tiene como 28 días así que el 26 el 13 está justo en la mitad caracterización ¿cuáles son los factores claves en la modificación del decreto? se modifica la caracterización del suelo incorporando un suelo entre 2 y 3 pero como resultaba feo llamarlo suelo 2,5 se optó por cambiar la nomenclatura de suelo de A a E de modo que A sería el suelo tipo 1 B el 2 C ese 2 y medio D el 3 y E el tipo 4 como dice ahí se incorpora un tipo intermedio que es el suelo C se establece que la clasificación sísmica del suelo en la clasificación sísmica del suelo el parámetro más importante es la velocidad de propagación de la onda de corte de los 30 metros superiores y en edificios con muchos subterráneos se obliga a que esto no sea menos que la profundidad del subterráneo en sello fundación más 15 metros si ustedes piensan que hay 4 subterráneos de 3 metros que son 12 más 15 27 hay que ser 30 pero si hay 8 subterráneos de 4 metros que es 32 hay que hacerlo 47 metros disposiciones frente a ciertas estructuras pequeñas y en la calibración que es un aspecto muy importante es muy propio decir yo creo que hay consenso que se considera que la gran mayoría de los edificios con daños de importancia fueron por lo general víctimas de una clasificación del tipo de suelo contenida en la norma 433 del 96 como también en la versión modificada del 2009 se presentaban situaciones bastante ambiguas Eduardo te consta un edificio que hizo Eduardo Sperer que la mecánica de suelo le indicó suelo tipo 3 él inició el cálculo con suelo tipo 3 y a los pocos días el mecánico de suelo se retractó y dijo observando más los datos es suelo tipo 2 el diseño se hizo con suelo tipo 2 y la tremenda diferencia que hay entre los espectros del suelo para suelo tipo 2 o suelo tipo 3 originaron magnificaciones significativas en los esfuerzos en la estructura que provocaron daños y como ese muchos otros casos no explica todos los daños en toda la estructura pero si una cierta cantidad importante que es así en los casos dijo aquí en que la clasificación se considera satisfactoria o sea si el suelo fue bien clasificado no se observa causalidad de daño por la clasificación del suelo se propone el retiro de las formas espectrales del decreto 117 como ya lo señalé antes por una cosa más pragmática pero que surge del aporte que hicieron las propias oficinas de cálculo con más de 40 edificios diferentes René Gonzalo Santolaya Rodrigo Mujica Marcial Baeza y muchos de los aquí presentes aportaron su propia información Jorge Lindenberg coautor de este trabajo presentó un estudio sobre una base de 2622 edificios construidos en el país de modo que esto fue consensuado y se llegó a la conclusión que esta expresión del espectro si bien no obedece a ningún principio científico que la vale porque no están los datos como para ello al menos funciona y como dicen los médicos si con agüita las carmelitas vamos curando agüita las carmelitas vamos tomando esto es agüita las carmelitas y el que lo mira de otra manera está mirándolo en forma errada porque de partida lo que tenemos que decir que este no es un espectro científicamente obtenido es un espectro pragmático que deriva de la experiencia de los mismos ingenieros que son los que crean sus normas se incluye entonces un espectro pragmático como digo que es el mismo de la 96 pero afecto de un factor S que es el que le pedí que por favor retuvieran ese factor S toma los valores 0-9 1-105 que tenía cara de 1,1 pero Saragoni lo dejó en 1-0-5 1-2 y 1-3 con 1-1 habría sido lineal 0-9 1-1-1 1-2 1-3 pero quedó 1 con 1-0-5 porque el joven es italiano después de todo hay que respetarle su ancestro y yo creo que está bien y ese factor S también se aplica al esfuerzo cortegasal mínimo cosa que también produjo algún grado de resquemor y que a lo mejor prontamente va a tener que ser reestudiado y como dije estos espectros se sustentan en los aportes de los propios ingenieros estructurales que han hecho sobre el tema los desplazamientos se mantuvo el concepto del delta U y aquí hay otra irregularidad del porte de una catedral porque si uno a partir del espectro de pseudoaceleraciones que describí recién que el de la 96 multiplicado por S derivara un espectro de desplazamiento llega a cualquier cosa y lo que queremos es retener los desplazamientos que generaba el decreto 117 entonces a algunos de nuestros magos se les ocurrió crear un coeficiente C sub D asterisco que amplifica este negocio de modo tal que usando ese espectro de pseudoaceleraciones genere el de desplazamientos y lo amplifique por este C sub D que es una expresión que es vergonzosa pero funciona y nos lleva a los desplazamientos con una certeza prácticamente absoluta es decir hoy día tenemos atacados los distintos frentes que nos entrabaron la construcción la misión que está por delante que emprenden y ya emprendieron Pedro Hidalgo y Jorge Lindenberg es generar de aquí a marzo marzo incluido un documento que sea un refundido de la 43396 modificación 2009 más el decreto 61 es decir dejar todo lo que sigue valiendo de la 433 eliminar lo que deja de valer e incorporar en su lugar lo que aparece en la 61 para tener una cosa integrada única ese documento se enseguiría al INN con la indicación expresa que corresponde ni más ni menos a lo que hay hoy día nada más que en un texto refundido a objeto que el INN en un plazo mucho más breve que el que toma en general generar una norma pueda someterlo a la consulta pública que es obligatoria y en un lapso se estima de 5 o 6 meses evacuarlo como norma INN en términos prácticos eso significa muy poco porque en rigor mientras estemos amparados por el mismo decreto 61 la misma norma la diferencia es que tenemos que leer dos cosas cuando esté esto listo vamos a tener que leer una nomás pero el resultado que va a originar el mismo o sea no hay una urgencia enorme desde el punto de vista de la comunidad de ingenieros pero si hay una urgencia enorme desde el punto de vista del gobierno porque en este momento la responsabilidad de lo normado recae porque es un decreto supremo en el presidente de la república y en el ministerio de la vivienda ellos se oponían a que esto se hiciera así precisamente por eso y cuando nos solicitaron acción y pusieron a Fernando Yañas y a mí presidiendo las respectivas comisiones nos pidieron que generáramos un borrador de normas explicamos que generar un borrador de normas significaba que después tenía que ir a INN discutirse y hasta que lo tuviéramos aprobado pasaban tres años y el país quedaba trancado por tres años con un decreto que estaba resultando inaplicable acogieron la idea pero nos forzaron a que en marzo tuviéramos listo ese borrador ahora lo que demora lo que demora de INN es problema de INN pero la profesión queda protegida queda resguardada y como dije al comienzo de esta presentación no pretendamos que la norma nos enseñe ingeniería sino que nosotros sepamos ingeniería incorporémonos a las sociedades científicas o gremiales que existen que tienen fuerza que nos reúnen a todos los que estamos aquí para capacitarnos para recapacitarnos si uno da examen cada seis años para conducir ¿por qué no va a dar examen? ni siquiera digo dar examen ¿por qué no va a tener una formación continua? porque el avance es vertiginoso es vertiginoso así como los abuelos no pueden conversar con los nietos porque estos hablan en un lenguaje que se escribe con puros gravatos que uno no entiende nada va a ocurrir que los ingenieros jóvenes no van a poder conversar con los ingenieros mayores porque no van a tener lenguajes comunes y eso no puede ser entonces la activación de los profesionales expertos tiene que ser desinhibida y motivada por el fin de seguir siendo útiles y no sentirse menospreciados porque van a una clase de estructuras modernas o de software modernos porque lo que están haciendo es reciclarse y reciclarse es un fenómeno que combate el envejecimiento de modo que desde mi punto de vista y el señor y gran amigo y colega aquí presente don Félix Tlazo que por muchos años calculó edificios y sigue calculándolo en el país y que se empina por arriba de los y tantos hace un par de años atrás sacó el máster en cálculo de edificios asistiendo regularmente durante dos años con alumnos a cursos en la universidad mayor dictado para ingenieros eso es un ejemplo yo lo saco a colación porque la manera de estar vigente es proponérselo no es una cosa del azar de modo que voy a concluir aquí mi presentación creo que suficiente el documento va a estar disponible para todos los que quieran consultarlo pero más que la exposición misma de la cual yo me siento responsable de lo que he dicho nomás pero lo que he dicho es lo que aprobaron todos ustedes así que no me echen preguntas que no sepa contestar pero yo lo que quería transmitir era el mensaje de protegernos del enemigo común que es el mandante de mantener una humildad suficiente para seguir reciclándonos y de entender que esta es una profesión complicada el puntaje más bajo que ense ingeniería en alguna universidad anda en los 760 puntos entonces son algunos seleccionados los que siguen esta carrera no pueden arruinar su paso por la universidad por no mantener una actitud vigilante a los avances y al progreso eso es muchas gracias Gracias.